Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 406 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con aconsejer, ella llega a la mansión con Fikret y Melek, Kanan sale a darles la bienvenida y es inevitable para Fikret fingir su repudio hacia ella, Kanan le dice muy entusiasmada, que bueno que viniste, Yaman estará muy feliz de verte, Fikret le pide a Melek que suba a saludar a Yusuf y él le responde a Kanan seriamente, estoy al tanto de todo señora Kanan, deja de actuar así, no necesitas jugar conmigo, Fikret se va a saludar a Yaman y Kanan le reclama a Seher por habérselo contado, ahora corremos el riesgo de que vaya y le cuente todo a Yaman, Seher le responde, no habría jugado un juego así sin obtener su permiso, no puedo renunciar a mi orgullo por tus juegos, no soy una persona como tú, además no te preocupes, él no le dirá nada a nadie, Kanan le responde, está bien, pero no olvides lo que te dije, no debes mostrar interés en Yaman, ni por sus sueros ni por sus medicamentos, estos no te importarán, además no estarás aquí muy pronto, por eso debes acostumbrarlo a esa nueva situación, dile que no te gusta tratar con gente enferma, no sé, solo encuentra algo. Al mismo tiempo Melek entra a la habitación de Yaman y lo saluda muy contenta de volverlo a ver, Yaman le da la bienvenida y en ese momento entra Fikret quien también saluda a Yaman muy contento, Yaman le da la bienvenida y se queda pensando por qué Seher no le dijo que se había reunido con Fikret, seguro debe haber una razón, ella también está pasando por malos días, Fikret le dice, Lamento escuchar lo que pasó, Melek también le dice, te enfermaste como yo, Yaman le responde, sí, estoy enfermo, pero me recuperaré pronto como lo hiciste tú, Melek le contesta, lo sé, tú eres un héroe. Yaman sonríe y le dice a Seher quien acaba de llegar, ya es hora de mi medicación, Seher finge no escucharlo y Yaman trata de tomar sus medicamentos por su cuenta, pero no logra alcanzarlos, él se queda mirando a Seher muy sorprendido por su indiferencia y Fikret le dice, no debes cansarte, déjame hacerlo por ti. En ese momento Melek le pide a su padre que vayan a ver a Yusuf y se van para la habitación de Yusuf. Por otra parte Volcán le envía un mensaje de texto a Duyú diciéndole, quería darte las gracias ya que me cuidaste, cociné para la tía Semra y para ti, ¿cuándo llegarás aquí? Y le envía una foto de la mesa servida. Duyú quien está terminando de preparar la cena con Ali en su casa le responde, la mesa se ve genial, pero esta noche comeré en casa de la tía Sultana. Ali y yo tenemos un trabajo importante que hacer, perdóname. Volcán se llena de ira y golpea la pared fuertemente con sus manos mientras se dice, no puedes quitarme a Duyú jefe Ali, no podrás llevártela. Regresamos a la mansión, Yaman le dice a Seher seriamente, ojalá me hubieras dicho que Fikret venía, Seher le responde, ¿por qué? ¿Importa? Yaman le responde, estaría listo, podría cuidar de mí mismo, Seher le responde, ¿por qué necesitarías esto? ¿no estás enfermo? Yaman solo guarda silencio y Seher le dice, tu suero ya se está acabando, dile a la enfermera que lo cambie. Yaman le responde, antes lo hacías tú, decías que era fácil. Seher le responde, es que ahora me siento mal haciéndolo, estos sueros y medicamentos me recuerdan a mi abuela en su lecho de muerte. Yaman le contesta muy afligido por la forma en que Seher lo trata ahora, ojalá me hubieras dicho esto antes, no tendrías que hacerlo todo este tiempo, no había necesidad. Seher le responde, de todos modos lo has aprendido ahora, a partir de ahora lo hará la enfermera, voy a ir a cuidar del hermano mayor Fikret y Melek. Seher se va de la habitación y Yaman se queda pensando muy afligido en que Seher ya no le nace ayudarlo, pero sí quiere cuidar a Fikret. Seher baja a la sala donde está Fikret, Melek y Yusuf y ella le dice, me siento tan mal, esto es muy difícil, lo estoy defraudando, no puedo soportar esto. Fikret le responde, lo soportaremos, seremos pacientes, esta es la única manera, ¿no me dijiste esto? Seher le responde, sí, pero se puso muy mal una vez que le dije esas cosas, la luz en sus ojos se fue, yo lo vi, estoy destruyendo su amor y su confianza, lo soportaré todo para que él siga con vida, solo quiero que a él no le pase nada malo. Minutos más tarde, Jenger entra a la habitación de Yaman y le pregunta si necesita algo, Yaman le responde, no. ¿Sabes dónde está Seher? Jenger le responde, sí, está en el jardín con el señor Fikret, están tomando café. Yaman se queda muy pensativo ya que Seher no quería tomar café con él por esos días y le dice a Jenger, hermano mayor, te voy a hacer una pregunta difícil, cuando tu hijo estaba enfermo, ¿hubo algún momento del que quisiste escapar? ¿O por tu cansancio te decías a ti mismo que ya no podías llevar esa carga? Jenger le responde, lo único que me cansaba era el dolor que estaba teniendo, aparte de eso no me quejé de nada, porque mi hijo no era una carga sino un pedazo de mí, el amor es terco, no se rinde fácilmente ante las dificultades, Yaman le da las gracias muy triste y Jenger se retira. Al anochecer, Ivo y Kara llegan a la casa de la sultana ya que han aceptado la invitación a cenar, Kara se sienta en la mesa mientras les dice, he venido aquí solo para no romperles el corazón, no quiero que se malinterprete, Ivo le responde, yo solo he venido a comer y me iré, no me quedaré mucho tiempo. Ali les dice, nadie va a ninguna parte, saldrán de esta casa una vez que resuelvan el problema entre ustedes dos. Ivo y Kara solo se miran muy disgustados. Duyju le pide ayuda a Kara en la cocina para servir la cena y aprovecha ese momento a solas para decirle, no hagas las cosas más difíciles de resolver, ustedes dos se aman, no rompan los corazones de los demás, vamos, haz las paces. Kara le responde, Ivo es quien no da un paso atrás, no acepta su culpa. Al mismo tiempo Ivo le dice a Lin muy indignado, ¿y por qué debo ser yo quien dé un paso atrás? Ella debería hacer eso por mí esta vez. Ali le responde, no la obligues a ponerse un vestido de novia si no quiere usarlo. Ivo le responde, el tema ya no es un vestido de novia, la gente debe hacer sacrificios por sus seres queridos, tú lo sabes mejor que nadie, puedo comer pollo crudo por ella pero no hace nada que yo quiera. Entretanto Kanan le ordena a Seher que vaya y lastime nuevamente a Yaman aprovechando que el doctor ha llegado para el control. Hazle sentir lo débil y enfermo que está, hazle saber que has comenzado a darte por vencida con él, eso será suficiente. Seher le responde muy indignada, ya fue suficiente, no puedo hacer lo que dices, ya no lo soporto, no puedo respirar, ¿cómo puedo hacerle esto? Kanan le responde, está bien, entonces iré a decirle al doctor que cambié de opinión acerca de ser donante, no debería perder el tiempo con el control. Seher le contesta, espera un momento, está bien, lo haré. Al mismo tiempo el doctor le da sus buenos deseos a Yaman y le dice que espera que estén listos para la cirugía después de las últimas pruebas, haremos nuestro mejor esfuerzo. En ese momento llega Seher y le pregunta al doctor, ¿existe la posibilidad de que Yaman siga enfermo después de la cirugía? Quiero decir, ¿hay alguna posibilidad de que no se mejore? El doctor le responde, como en toda cirugía hay riesgos, hay un 20% de posibilidad de que el cuerpo rechace el órgano, pero esta es una situación muy poco probable. Seher le responde fingiendo estar pensativa, así que es 20% que siga enfermo, el doctor le contesta, pero debemos centrarnos en el 80% de posibilidades de que todo salga bien, este es un gran porcentaje. El doctor termina con el control y se retira. Yaman le pregunta a Seher, ¿por qué pusiste esa cara? ¿Hay algo que te molesta? Seher le responde, estoy pensando en ese 20% de posibilidades, ¿qué pasaría si siempre estuvieras confinado en la cama? ¿Qué pasaría si siempre estuvieras enfermo? No por mí, pero ¿qué haría Yusuf? Sería una gran decepción, después de todo eres su héroe. Yaman le responde, será mejor que no la posibilidad del 80%? Seher le contesta, estoy muy aburrida, no puedo respirar, el ambiente de esta mansión ahora es muy pesado para mí, ojalá Fikret y Melek se hubieran quedado un poco más de tiempo. La casa estaba llena de vida cuando estuvieron aquí, me hicieron sentir tan bien, el ambiente de esta casa cambió. Estaba demasiado aburrida, además Melek me puso en el lugar de su madre, ¿es tan linda? Mejor me iré a tomar un té de hierbas y trataré de calmarme. Seher sale de la habitación y Canaan, quien la espía, constantemente se dice, si esto sigue así, Yaman no tardará mucho en odiar a Seher. En la casa de Ali, todos terminan de disfrutar la cena y él les dice, organizamos esta cena hoy por nuestro deseo de hablarles hoy. Duyuu y yo estamos muy tristes hoy por la tensión entre ustedes dos, pero las personas que se aman solucionan sus problemas hablando y entendiéndose. Nada ni nadie puede estropear un amor verdadero, deben valorarlo, no se puede encontrar fácilmente. Duyuu se siente incómoda y agrega, al igual que la amistad, tampoco se encuentra fácilmente. Ivo toma las manos de Cara y le pide perdón por actuar como un estúpido los últimos días. Cara lo perdona y ambos hacen las paces muy contentos de volver a estar juntos en paz. El capítulo termina con Yaman. Él no soporta darse cuenta que el comportamiento de Seher cada vez se parece al de su madre cuando su padre estaba en su lecho de muerte. Él se culpa por lo que está pasando y se dice, no puedo ser como mi padre, me mantendré firme por mi familia. Yaman sale de su habitación y sorprende a Seher hablando por teléfono. Seher se da cuenta de su presencia y dice en voz alta, hablé con el médico. Dice que hay un 20% de posibilidad de que no se mejore. Eso significa que puedo quedarme con medio hombre de por vida. Mi mayor temor puede hacerse realidad. Tendré que cuidar a un hombre enfermo de por vida. No podré tolerar tal cosa. Yaman se da media vuelta y regresa a su habitación profundamente triste por las palabras de Seher. Él se pregunta, ¿Fue tu amor, tu lealtad, tu fe, una mentira? ¿Esta es quien realmente eres tú? Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.